A partir de septiembre, en el Teatro Tivoli de Barcelona, vamos a hacer The Producers y esto va a ser maravilloso. Los que ya hayan visto los espectáculos anteriores, con este, van a alucinar. Contamos con 24 bailarines y ya por cantidad de bailarines, pues ya es como súper impactante, ¿no? Es un Broadway clásico y eso siempre es un gusto. Yo creo que consolida a Nostromo Life como una de las mayores productoras de musicales de nuestro país. Gracias por ver el video.